Nos quedamos en Gaspar Hernández, residente de la comunidad de La Cantera, estuvieron protestando por el problema de las calles. Y yo quiero compartir con ustedes estas imágenes ahí y después le voy a hacer una pregunta al director distrital de allí. Es motivo del encuentro de ustedes aquí. La comunidad escuche lo que le diga y de ahí en adelante la comunidad de La Cantera, dependiendo de lo que nos digan esta tarde aquí en la reunión. ¿Hombre, soy yo? Yo soy El Catalan. Gracias. Gracias. Bueno, y cuéntanos en relación a la situación. Bueno, ya estamos cansados de falsa esperanza. Estos políticos nos tienen a nosotros de relajo y creo que ya está bueno. Y no queremos, aquí delante del síndico, no queremos caliche, ni greda, ni rodillo para allá, que no sea para faltarnos las calles. Estamos altos de ese polvo que tenemos ahí, mientras ellos están bien en su casa. Nosotros trabajamos y luchamos por ellos. Ahora ellos deben de legislar para nosotros y hacer nuestra carretera, que son dos o tres kilómetros. Ya estamos cansados. Si no nos resuelven en los próximos días, tendremos que tomar acciones sobre eso. ¿A qué se refiere a los políticos? ¿A qué se refiere? A todos. A todos. Una pregunta. La parte que tiene que ver con la parte ecológica de Los Pinos ha perdido prácticamente vigencia debido a que estaba la carretera por décadas. El flujo que había para allá de gente transitando para el río de Los Pinos ha bajado más de un 50% por las condiciones que tiene la carretera. El que va una vez, no vuelve a ese río. Tan buen río, pero la carretera no sirve, lamentablemente. Ok. Alejandro Ciega, ya que tiene que decir respeto. Ok. Miran, nosotros aquí ya tenemos que tomar decisiones. Porque ya estamos descansados. Mira, estas carreteras han medido, no saben si 15, 20, 30 veces. Y no vuelven más. Vienen, hacen el uso de suelos, lo han hecho dos veces en los últimos meses. No han vuelto más. Entonces, ya nosotros vamos a esperar. ¿Quién nos va a decir el síndico? Pues entonces nosotros tomamos decisiones. Porque ya no queremos, no queremos que vengan a medir el mar. No queremos que vengan a hacer pruebas de uso de suelos. Porque ya nosotros estamos altos de eso. Ya no queremos más. Balá Ramos, director de la Junta Directa de Villamagante. Cuéntenos. Estamos aquí con la autoridad del pueblo. Hemos hecho un llamado para esta reunión. Hemos venido a escucharlos. Cada uno lo que estamos haciendo. Dándole la cara al pueblo. Y nosotros estamos trabajando con esa parte también ya. Es decir, que vamos a escuchar cada uno de ellos. Y le daremos una palabra alentador. Hemos visto la presencia de la gobernadora nueva acá. Y también parte del senador. Sí. El senador, la gobernadora. Nos hemos juntado. Incluso hasta con el ministro ya. Y tocando esos nuevos temas. En esta semana con el senador también lo hemos tocado. Y estamos muy de cerca ya con la situación. Así que lo que repitamos a la comunidad es un poquito de karma. Porque casimente estamos empezando con eso. Una pregunta. Ya que ellos hablaron. ¿Qué usted puede decir al pueblo, a la comunidad y al mundo? Ya que efectivamente esto es un corredor ecológico y turístico. Que es abandonado. Que desde Antonio Guzmán prácticamente. Esto por aquí no tiene ningún tipo de oriente. Diga ahora a la cámara de Farovisión. Así como también. Ese comisario, ¿qué dicen la gente de Boca, la provincia para allá? Si es posible. Escuchando a ustedes, como usted dice, que no tiene oriente. O sea, no tenía. Porque allá tienen. Estamos día a día encima de esto. Recuperando lo que es turismo. Recuperando esa parte, lo que es. Los pines, ese río que tenemos tan bello. Y esa parte hermosa. Y vamos a responder prontamente sobre este asfaltado de aquí. Sí, pero sin que se entre en los ríos. Exactamente. Vamos a hacer una llamada. Estuvimos ahorita hablando en contacto con el senador. ¿Qué dijeron? Para que él nos dé la palabra. ¿Qué dijeron? Vamos a escucharlos a él para que la comunidad lo escuche de su voz. Pero aquí tuvo el senador este día, esta semana. Y prácticamente no lo dijo nada. La semana pasada estuvo aquí en Villamagate. El senador se ha comunicado. Yo le digo a ustedes. Si es una protesta que ustedes tienen y nos van a dejar escuchar, ustedes me dicen y luego lo hagamos así políticamente. Ahora, si ustedes nos van a escuchar, bueno, si nos llamamos para escuchar, después te sacaría la conclusión. Sí, vamos a oír, vamos a oír, vamos a escuchar lo que dijo el senador. Para que se comprometa más, porque si no yo le digo un mentiroso. No lo está llamando. Silencio. No lo está llamando. Silencio, no lo está llamando. Lo va a llamar. No lo está llamando. Yo sé que eso es una problemática que tenemos hace mucho tiempo. Y desde que nosotros llegamos, que gracias a la mayoría de personas que están ahí, hemos estado preocupados con esto. Sometimos una resolución, hablamos con obras públicas. Y hoy mismo hablé con el que está encargado de la obra, que es Mica Loberpude. Entonces, él me dijo que esta semana que viene a una reunión, para decir, entregar los votos para empezar esa obra. El jueves que viene. Entonces, yo lo voy a acompañar a obras públicas para incentivar a que le entreguen ya el primer desembolso para que ellos empiecen esta obra. Es una obra de prioridad y sé la comunidad que ha esperado mucho tiempo por esta obra. Y le agradezco la paciencia que han tenido. Lo único que le pido es que nos den por lo menos esta semana que viene para ver si logramos que por fin esta obra empiece. Bueno, ¿está bien, senador? Bueno, señores, ustedes han escuchado, hay una respuesta del senador. Y además, es importante, es importante que las autoridades sepan que al pueblo hay que responderle. Pero además, yo voy a permitirme ahorrarme el llamado que voy a hacerle al director distrital de Villamagante con relación a un tramo carretero. Que a mí me parece que una parte de la comunidad de su jurisdicción no merece el trato que históricamente le han dado los diferentes directores distritales. Y si tú llegas y no puedes cambiar realidades dolorosas que han sometido al pueblo a niveles de sufrimiento, entonces, ¿para qué fue elegido?